... Son imágenes del puerto deportivo a última hora de la tarde... ...salvamento marítimo, la Salamar Atria ha encontrado en el mar... ...en las inmediaciones de la isla Perejil... ...a dos inmigrantes muertos cuyos cuerpos han sido trasladados a Ceuta... ...como decimos, al puerto deportivo... ...se cree que estas dos personas viajaban con otro grupo... ...en una embarcación que han naufragado en el estrecho... ...podían ser hasta ocho los inmigrantes ahogados... ...se especula con que cinco varones y tres mujeres subsaharianas. Es la noticia de última hora, buenas noches... ...el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha defendido hoy... ...ha comparecido en presidencia para defender... ...los presupuestos generales del Estado... ...y el capítulo de partidas para Ceuta. En lo que concierne a Ceuta, pues también el gobierno de la ciudad... ...hace una valoración positiva del documento que hemos conocido... ...el gobierno del Partido Popular, el gobierno presidido... ...por Mariano Rajoy, demuestra que tiene interés por Ceuta... ...una vez más, demuestra que nuestras legítimas demandas... ...son atendidas y cumple sus compromisos con Ceuta. En un momento ampliamos esta información... ...por otra parte, los centros de salud de Otero, Recinto y Tarajal... ...no abrirán por las tardes, ya lo anunciamos ayer... ...hoy la Federación de Servicios Públicos de UGT dice... ...que el INGESA miente... ...y que tanto UGT como comisiones obreras... ...no están de acuerdo con que los centros de salud... ...cierren por la tarde, el horario fijado por el INGESA... ...ahora es el de verano, de 9 de la mañana a 5 de la tarde... ...el servicio a partir de esa hora se deriva al hospital. Nosotros dijimos que no aceptábamos que eso fuera así... ...y desde luego, nuestra organización... ...va a mandar una carta a la Dirección General del INGESA... ...al señor Melguizo, pasada por registro... ...diciéndole que está mintiendo... ...que la mayoría de los sindicatos... ...no aceptamos la medida. Y los comedores escolares abrirán el próximo miércoles... ...el 8 de octubre, así lo garantiza... ...el director provincial de Educación... ...así como que serán más los beneficiados... ...que en el curso anterior, este año... ...se seguirá un doble modelo de financiación... ...entre la ciudad y el Ministerio... ...aunque hasta que no se resuelva... ...quiénes son los adjudicatarios de las becas ministeriales... ...será la ciudad quien responda del servicio. Por una parte el Ministerio va a sufragar 615 becas... ...y después la ciudad va a suscribir con el Ministerio... ...un convenio de colaboración... ...para incrementar el número de beneficiarios del servicio... ...de tal manera... ...que se van a beneficiar de las becas de comedor... ...un número de comensales superior... ...al que han venido comiendo en estos años atrás. Y esta es una de las imágenes del día... ...los niños y niñas del Colegio Reina Sofía... ...en El Príncipe... ...disfrutando de esta exhibición de la Policía Nacional. ...en El Príncipe... ...aunque hasta el final... El presidente de la ciudad ha valorado los presupuestos generales del Estado para 2015 y las inversiones previstas para Ceuta. Juan Vivas ha considerado la inversión como positiva y ha explicado que, una vez más, el Gobierno del Partido Popular demuestra su interés por la ciudad y cumple sus compromisos. El presidente de la ciudad ha explicado que el principal objetivo que se había marcado respecto a los presupuestos de 2015 era que la inversión creciera. Y si no se computa la inversión llevada a cabo en el nuevo centro penitenciario, una obra de carácter extraordinario, ha explicado Vivas, la inversión aumenta. Estamos hablando de una inversión conjunta, descontada la prisión, de unos 36,6 millones de euros frente a unos 20,5 millones de euros en 2014. Igualmente, el Gobierno, ha explicado el presidente, se había marcado como objetivo que la hacienda de la ciudad viviera avances vía ingresos del Estado. Lo habíamos planteado mediante la incorporación de una fórmula de compensación para las pérdidas de recaudación que se han producido en el gravamen complementario sobre hidrocarburos. Y esto consta en el presupuesto y consta de manera expresa. Según nuestras primeras estimaciones, podemos estar hablando por este concepto de un mayor ingreso de aproximadamente 1,7 millones de euros al año. Otro de los objetivos es que el Estado mantuviera todos los convenios firmados con la ciudad, como el del agua, los servicios sociales, empleo u educación, así como la puesta en marcha de la mejora de la frontera y su entorno, unas actuaciones que en 2015 supondrán una inversión de más de 15 millones de euros. Este conjunto de actuaciones integradas en el plan de actuación para la regeneración del acceso a Ceuta de las fronteras y aledaños en el presupuesto del Estado de 2015 tiene una dotación de 15,5 millones de euros. Vivas ha afirmado que estos son los presupuestos que la economía española necesita y que con ellos se apuesta porque 2015 sea el año de la consolidación de la recuperación. Hoy es 1 de octubre y era el día previsto para la apertura de los comedores escolares tras un verano en el que se ha prestado el servicio a través de la ciudad. Sin embargo, los comedores finalmente abrirán el próximo miércoles 8 de octubre, tal y como ha garantizado tanto el director provincial como la consejera de Educación. A partir de ese día, la financiación de estos será a través del Ministerio y la propia Ciudad Autónoma. Los comedores se abrirán el 8 de octubre. Esa es la promesa de la dirección provincial a pesar de que era hoy cuando en un principio debían estar ya operativos. Sin embargo, esta semana los trabajadores que ya se han incorporado a sus puestos se dedicarán a la puesta a punto de los comedores. Están contratados, están llamados, se han incorporado al centro del personal, pero hasta que no realicen las labores de limpieza y acondicionamiento no comenzará el servicio a los niños como todos los años. Y para garantizar que no solo sean los beneficiados de las becas del Ministerio quienes disfruten de los comedores, se ha previsto un doble sistema de financiación en el que también se incluye la ciudad. Por una parte el Ministerio va a sufragar 615 becas y después la ciudad va a suscribir con el Ministerio un convenio de colaboración para incrementar el número de beneficiarios del servicio. De tal manera que se van a beneficiar de las becas de comedor un número de comensales superior al que han venido comiendo en estos años atrás. Aunque el día 8 solo podrán utilizar los alumnos que también eran beneficiarios el curso pasado. El día 8 van a comer los niños que estaban comiendo hasta este momento a la espera de que ya se firme definitivamente el convenio y se pueda conocer el número exacto de beneficiarios de las becas. Por su parte la consejera Mabel Deu espera que el Ministerio resuelva cuanto antes quienes son los 615 estudiantes becados para hacer uso de los comedores. Con el compromiso de que en el tiempo más rápido posible el Ministerio tendrá listas esas solicitudes, baremadas esas concesiones para que esos 615 familias reciban a través de los centros la ayuda económica necesaria para el normal desenvolvimiento del servicio de comedor. Y con respecto a los pagos a los colegios, el Ministerio se compromete a abonar el primero de ellos el próximo mes de noviembre. El Ministerio, la partida correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, se compromete a ingresarla a los centros en el mes de noviembre. Y luego habrá un segundo ingreso por parte del Ministerio a la altura del mes de febrero. El PSOE también se ha referido al hecho de que 17 días después del inicio del curso escolar los comedores aún no estén funcionando. Para los socialistas esta situación pone en jaque a las familias más pobres e impide a aquellas que si cuentan con un trabajo poder conciliar la vida laboral y familiar. Por todo ello, también instarán al Gobierno de la ciudad en el próximo Pleno a que tome medidas. Los comedores escolares existentes en la ciudad no están funcionando. Eso está poniendo una vez más en jaque a tantas y tantas familias y sobre todo a una población bastante delicada y sensible en nuestra ciudad que está sufriendo en sus carnes cada día la pobreza y la exclusión. Y por supuesto, está impidiendo la conciliación de muchas familias que están afortunadamente trabajando y que no saben cómo pueden conciliar el horario lectivo que tienen sus hijos con su horario laboral. Sobre este tema, el de los comedores escolares también se ha pronunciado. El presidente Juan Vivas asegura que el Ministerio de Educación está realizando las gestiones necesarias para que estos funcionen sin problemas, aunque en cualquier caso garantiza que la ciudad siempre va a responder como ha sucedido durante la apertura del servicio en verano. El Ministerio va a dar respuesta a la obligación de atender la apertura de los centros escolares. Creo que es una cuestión de índole técnica la que está influyendo en el sentido de que tienen que ser subvenciones nominativas las que reciban los niños y esto tiene que estar sometido a un tratamiento especial pero en el caso de que no se llegue a tiempo siempre estará la ciudad para prestar el apoyo que sea necesario tal como hicimos este verano con una medida singular y extraordinaria de la apertura de los comedores en verano. Más temas. La Secretaria Federal de Salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT ha dicho con contundencia en Ceuta que es mentira que la mayoría de los sindicatos estén con el ingesa en el cierre de los centros de salud por las tardes. Enviarán una carta al director general y afirman que desde el gobierno solo se piensa en los recortes sin importarle la mayor o menor presión asistencial. La mayoría de los sindicatos, dice Pilar Navarro, no están de acuerdo con que se mantenga el horario de verano de los centros de salud y estos cierren a partir de las 5 de la tarde. Justo lo contrario de lo que ayer decía el ingesa en un comunicado. Aseguran que Comisiones Obreras tampoco apoyan el cierre. Nosotros dijimos que no aceptábamos que eso fuera así y desde luego nuestra organización va a mandar una carta a la dirección general del ingesa al señor Melguizo, pasada por registro, diciéndole que está mintiendo, que la mayoría de los sindicatos no aceptamos la medida y que desde luego pedimos convocatoria de la mesa delegada de negociación. La Federación de Servicios Públicos de UGT recalca que Ingesa utiliza un mismo argumento para las dos opciones y se contradice al adoptar esta medida. Los sindicatos utilizan el mismo argumento para una cosa y para otra. Cuando extendieron el horario desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, el argumento que se daba era que beneficiaba el quitar la presión asistencial que estaba surgiendo en las urgencias del hospital. Es el mismo argumento que dan ahora, o sea, retrotraen el horario de las 9 de la noche a las 5 de la tarde y el argumento que dan es que va a ahorrar coste y que se deríbala lo que pase al hospital. Viendo los presupuestos, dice Pilar Navarro, aquí lo que quieren es ahorrar gastos. No se está contratando, no se sustituye al personal de vacaciones, ni las jubilaciones, ni las incapacidades temporales. Realmente lo que menos les importa es si hay asistencia o no hay asistencia. Lo que quieren es recortar gastos. Las listas de Esperanceuta están ya entre los 6 y 9 meses, según este sindicato. El PSOE ha mostrado su indignación por el cierre de los centros de salud a partir de las 5 de la tarde. El secretario de Política Social, Pablo Núñez, ha recordado que se trata del recorte de un servicio básico para los ciudadanos y que supondrá una merma en la plantilla de un área tan sensible como la sanidad. Por todo ello, el PSOE instará al Pleno de la Asamblea a que impida este recorte y emprenderá acciones a nivel nacional a través del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, con una interpelación a la ministra de Sanidad y la presentación también de una proposición no de ley para evitar que el cierre se haga efectivo. Vamos a instar a las autoridades sanitarias competentes en las ciudades de la Asamblea a que impida de todas y todas este cierre, este recorte sanitario para la ciudad de Ceuta. Y no solamente eso, iremos a la autoridad competente, al Ministerio de Sanidad. A través de nuestro Grupo Parlamentario Socialista vamos a interpelar directamente a la ministra de Sanidad sobre esa cuestión y vamos a través de una PNL, de una proposición no de ley, impedir que ese sinsentido, ese recorte llegue a tener efectividad en nuestra ciudad. La Federación de Servicios Públicos de la UGT ha denunciado la que consideran como fraudulenta utilización que está llevando a cabo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta de los planes de empleo. Dicen que están poniendo a trabajar a estos desempleados en labores propias del servicio de limpieza pública viaria, afirman que se está produciendo una cesión ilegal de trabajadores, lo que va en detrimento del servicio y evita que por parte de TRACE se tengan que hacer las contrataciones pertinentes para que se cumpla con las cláusulas pactadas. UGT discrepa de cómo está gestionando la ciudad los planes de empleo. Habla de cesión ilegal de trabajadores desempleados que supone menos calidad en el servicio y conlleva menos contrataciones por parte de la empresa adjudicataria TRACE. No se puede consentir que los trabajadores de los planes de empleo que tiene la ciudad estén cedidos a empresas que hacen prestaciones a la ciudad autónoma. Además, el sindicato explica que el acuerdo de la ciudad de incrementar un 10% el dinero que destina este servicio se traduce en una negociación entre la empresa y el comité para aumentar la plantilla, con lo cual la cesión ilegal de los trabajadores procedentes del plan de empleo va en detrimento de la negociación. Pero no solo se queda ahí, los trabajadores de los planes de empleo están ocupando plazas estructurales dentro de la propia plantilla de la ciudad autónoma de Ceuta, con lo cual perjudica a las promociones internas, perjudica a las ofertas públicas de empleo y esto es intolerable. TRACE, dice el sindicato, se aprovecha de unos trabajadores desempleados a coste cero ya que están financiados para tareas de colaboración social y no para ocupar puestos de trabajo de carácter estructural. El asunto no va a poner UGT en manos de los servicios jurídicos para presentar las correspondientes denuncias ante las autoridades laborales y judiciales. El Partido Socialista se ha unido hoy a la celebración del Día del Mayor con el lanzamiento de una campaña en la que los jóvenes se ponen en el lugar de los mayores y sus circunstancias. El secretario general del PSOE ha afirmado que precisamente las personas mayores conforman uno de los colectivos más afectados por la política de recortes de Mariano Rajoy. En el Día Internacional de las Personas Mayores, el PSOE ha lanzado una campaña audiovisual en la que a través de gente joven hace hincapié sobre los retos a los que se enfrentan las personas de edad. Hemos querido que sean gente joven quienes en primera persona planteen los problemas como si fueran suyos. Problemas que obviamente, generacionalmente, no pueden tener pero que seguramente si las cosas no cambian, tendrán. Carracao ha destacado que son las personas mayores las que más sufren los recortes llevados a cabo por el Ejecutivo del Partido Popular. Quizás el colectivo más castigado por las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy son quienes sufren estas políticas. Las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular en materia de pensiones, los recortes en dependencia, el establecimiento del copago de medicamentos, constituyen un durísimo e injustificado castigo de este Gobierno a las personas mayores. Igualmente ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas que ya ha reclamado en otras ocasiones al Gobierno de la ciudad como un verdadero funcionamiento del Consejo de Mayor, el compromiso de suprimir los recortes sanitarios y farmacéuticos y la negativa a reformar las pensiones, así como la creación de un voluntariado cívico y social, el reconocimiento de las instituciones que los están cuidando y crear un programa de envejecimiento activo. El objetivo, ha explicado Carracao, es que los mayores participen. Yo quiero unos mayores que participen, que sean protagonistas, como he dicho. Un Gobierno que les dé instrumentos, que ponga a su alcance recursos, que no se quede solo en invitarlos a cenar una noche, que no se quede solo en darles merienda. La campaña presentada hoy ante los medios se difundirá, además, en las redes sociales. Tenía amigos, familia, no me recuerdas. Cambiamos de tema. La Cámara de Comercio ha firmado un convenio con la empresa Le Bono, líder mundial en la comercialización de PC, ordenadores portátiles y soluciones de movilidad. Gracias a este convenio, las empresas que pertenezcan al Club Cámara Ceuta podrán mejorar su competitividad, adquiriendo nuevos equipos y a través de las soluciones más ventajosas que las que ofrece actualmente el mercado. Es que gracias a la Cámara de Comercio de Ceuta tenemos la oportunidad de llegar a todos los empresarios ceutíes, no solamente con una oferta tecnológica, que creo que es importante para el desarrollo de las empresas ceutíes, sino también con una oferta financiera y de renting tecnológico para que el progreso de todas estas empresas vaya creciendo al igual que en el resto de la península. La Cámara de Comercio precisamente y la Naviera FRS han firmado un convenio por el cual la compañía pasa a formar parte de las empresas suministradoras de servicios en mejores condiciones para los miembros del Club Cámara. Para poder aprovecharse de este descuento del 20%, las empresas deben estar inscritas dentro del Club. Es otro servicio que da la Cámara de Comercio. Es una apuesta directa de FRS al Club Cámara. El Club Cámara, lógicamente, la Cámara de Comercio no podía ser de otra manera de FRS que consideramos que, gracias a su puntualidad, a su servicio y a la calidad en general, era un candidato extraordinario para poder firmar un convenio. Y bueno, va a suponer un descuento y un beneficio directo para los empresarios y sus familiares en primer grado, su mujer, sus hijos, en fin, del 20% en el descuento de la línea Algeciras-Ceuta-Ceuta-Algeciras. Con lo cual, bueno, es un añadido más para convencer a los empresarios de Ceuta que se incorporen a este club que ya contamos con más de un centenar de asociados. La Guardia Civil ha intervenido en más de 800 kilos de resina de hachís y ha abortado el intento de pase desde Marruecos a costas peninsulares. Las embarcaciones semirrígidas donde iba la droga, un total de tres, se encontraban a unas 30 millas al este de Punta Almina. Los ocupantes comenzaron a arrojar los fardos al agua y a tomar rumbos distintos, iniciando la fuga. La Guardia Civil optó por interceptar una de ellas. Se recuperaron 25 fardos con droga valorada en 1.260.000 euros. Con motivo de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, la Jefatura Superior ha organizado unas jornadas de puertas abiertas con exhibición de medios técnicos, motos, coches, unidades, caninas, TEDAX, policía científica y helicóptero. Hoy los actos han tenido lugar en el príncipe, en la barriada, príncipe Alfonso, frente en el mismo colegio Reina Sofía y mañana serán en la barriada del príncipe Felipe, también en el patio del colegio. A ver, esta mano, aquí. La plataforma de préstamo de libro electrónico e biblio ya tiene registrada en Ceuta 80 usuarios desde su puesta en funcionamiento el pasado 9 de septiembre. Todo un éxito, según han reconocido tanto la consejera Mabel Deu como el director de la Biblioteca Pública. Por el momento se ofertan 1.078 títulos, aunque en los próximos meses se prevé que el número aumente hasta los 1.500. Además, también hay disponibles 38 audiolibros. Ahora mismo tiene puestos o descargados 1.078 títulos que van a ser en los próximos 20 meses 1.500 pero se ha dejado un número de ellos, unos 400 documentos para que se vayan descargando a medida que la industria editorial vaya generando novedades de manera que el sistema está constantemente actualizado. Ceuta cuenta con 5.910 licencias. Eso significa que 5.910 ciudadanos pueden estar leyendo simultáneamente obras descargadas desde Biblio. Y por su parte, Cecilio Gómez ha confirmado que el Centro de Profesores y Recursos actualmente en desuso será donde finalmente se traslade la Escuela Oficial de Idiomas. Un traslado que no se descarta que se produzca tras las vacaciones de Navidad. El director provincial de Educación ha explicado que la formación del profesorado continuará dándose a pesar de que el CPR no esté ya en funcionamiento. Y a partir de este momento se asumen esas funciones desde la UPE. Es decir, todo lo que se hacía desde el CPR se va a hacer desde aquí, desde la UPE. Con lo cual se libera un edificio que se va a utilizar para otros usos para reubicar en él la Escuela de Idiomas que era algo muy necesario para liberar espacio en el Instituto Luis de Camoen. Y por otra parte, los asesores que estaban dedicados exclusivamente a eso van a realizar su labor en centros que es donde más falta hacer. El próximo curso, una vez iniciado este, una vez que concluyeran una cierta obra de mantenimiento y de readaptación que se están llevando a cabo. Quizá, probablemente, pueda ocurrir en las vacaciones de Navidad o en algún momento próximo a esa fecha. El tiempo que esperamos mañana es el siguiente cielo nuboso con probabilidad de chubascos ocasionales, temperaturas máxima de 24 grados, mínima de 20 y el viento será de levante, de moderada fuerte. El número premiado hoy en el sorteo de Cruz Roja ha sido el 817. Servicios turísticos ha suspendido con carácter indefinido las actividades programadas con motivo del Día Internacional del Turismo. Las previsiones meteorológicas para este fin de semana es una de las causas de esta suspensión. Así como ven, soplaba el levante hoy en Ceuta. Vamos al puerto deportivo. Imágenes de hace menos de una hora. Salamento marítimo. Salamara Triarra ha encontrado el cadáver de dos inmigrantes. Vemos el momento en que el furgón funerario se lleva del puerto deportivo los dos cadáveres, los cuerpos de los dos inmigrantes que han sido encontrados junto a Isla Perejil. Se cree que en el naufragio iban ocho personas en la patela. Todos podrían haber fallecido. Dos de ellos, como decimos, han sido trasladados a Iloven, a Ceuta. Es todo lo que teníamos que contarles en este informativo. Gracias por su compañía, gracias por la atención y muy buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias!